Noche de luna Noche de luna La risa que sopla el viento Todo es quietud y calma en Israel Un tierno niño nace allá en Belén Los reyes magos, humildes bienes Y amor henchidos a darle gloria Porque creyeron y no dudaron Que Cristo era el Redentor Vamos a Jesús Que nos llama a su trono de luz Que nos llama a su trono de luz Vayamos todos a adorar Al niño Dios allá en Belén Que al mundo viene a reinar Y a darle luz al pecador Vayamos todos a Jesús Él nos mostró su grande amor Y al encontrarnos en la luz Bendito sea mi salvador ¡Gracias! 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 Gracias.